Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Seguimos con otro vídeo de integrales, y fijaos que he puesto aquí dos integrales muy parecidas, coseno entre seno y coseno por seno a la cuarta, para que veáis el formato que empleo cuando me aparece una función y su derivada. Aquí os he puesto las fórmulas que voy a emplear, pero en la caja del vídeo tenéis un formulario en PDF que podéis descargar. Cuando a mí me aparece una función y la derivada de esa función, no memorizo fórmulas, yo solo tengo unas cuantas que me he aprendido con las integrales inmediatas, y lo que realizo es un cambio de variable. Hay gente que le gusta más tener en la cabeza fórmulas y aplicarlas, pero yo lo que utilizo es un cambio de variable y las integrales inmediatas. En concreto voy a usar estas tres en estas tres integrales. A ver si con esto os quedan claras. Lo primero, tengo que buscar en cada integral qué es lo que voy a cambiar, qué es lo que me sirve para que me quede una inmediata. Y entonces aquí hay gente que dirá, bueno, si seno de 2x menos 1 lo derivas, justamente da el coseno, pero si derivas el coseno, también da casi casi porque da menos el seno. ¿Qué hacemos? Y también hay gente que podría decir, 2x menos 1, lo derivo y me da 2, pero no me arregla mucho por ahí, ¿no? Luego está, de momento, como función descartada para hacer el cambio. ¿Cuál voy a seleccionar yo? Pues voy a seleccionar seno de 2x menos 1. ¿Por qué motivo? Porque al derivarlo me da coseno de 2x menos 1, que coincide con esto que hay arriba. Y entonces esto será la diferencial que empleé. Lo escribo a ver si queda más claro. El cambio de variable podría ser del coseno o del seno. En este caso voy a llamar t a el seno de 2x menos 1. Y ahora veréis por qué. Si yo hago la diferencial de t, porque tengo que calcular diferencial de x, la derivada de t es 1, por diferencial de t me queda diferencial de t. Y si yo ahora hago la derivada del seno, me da coseno de 2x menos 1, hay que derivarlo de dentro, que es un 2, por eso he dejado un hueco, ya lo habríais visto algunos, y añadirle siempre la diferencial de la variable que estoy empleando. Repito, la derivada del seno es el coseno, pero como es una función compuesta hay que derivarlo de dentro y dejarlo ahí. 2 por el coseno, ya añadirle el diferencial de x. Fijaos que justo esto que me aparece aquí es el coseno por diferencial que tengo. De manera que si este 2 lo paso a dividir, ya tengo justo lo que me aparecía dentro de la integral. Ahora voy a hacer el cambio y veremos a ver si nos queda más sencillo de lo que teníamos. En el numerador, fijaos que todo eso con el diferencial de x no es otra cosa que diferencial de t medios. Luego pondré diferencial de t medios. Y en el denominador seno de 2x menos 1 le hemos llamado t. Pues ahí lo tenéis. Diferencial de t, este 2, ya sabéis que lo podéis extraer fuera de la integral porque es una constante, y no tengo otra que la integral de 1 partido x, 1 partido de, en este caso es la t, luego cambiaremos la x por la t. Ya puedo integrar de manera inmediata. Tengo el 1 medio, os recuerdo que el 2 está en el denominador, no lo subáis arriba, en el numerador escribo un 1, y la integral de diferencial de x partido de x es el neperiano de el valor absoluto, acordaos, de t. Eso es el valor absoluto, y le añadimos la constante de integración que nos persigue. ¿Qué nos falta ahora? Deshacer el cambio. Ahí tenemos el cambio, que a t le habíamos llamado seno de 2x menos 1, pues escribiremos 1 medio, logaritmo neperiano de 2x menos 1, y todo ello acompañado por la constante de integración. Y con esto ya hemos hecho la función que nos aparecía aquí. Vamos con una, ya he dicho, parecida, donde aparece el coseno, pero aparece seno a la cuarta. Bueno, ¿cuál de las dos nos interesa derivar? Pues si usamos este mismo cambio, el seno de 2x menos 1, le llamamos t, de nuevo me aparece el coseno de 2x menos 1, diferencial de x. Luego voy a emplear el mismo cambio, no lo voy a repetir porque lo tengo ahí ya escrito. ¿Cómo quedaría aquí esto? Pues quedaría el símbolo integral, el seno a la cuarta de 2x menos 1 sería todo esto elevado a 4, luego pondré t elevado a 4, y estos dos trocitos, coseno de 2x menos 1, diferencial de x, no es otra cosa que diferencial de t medios. Luego ponemos ahí, diferencial de t medios. ¿Qué nos ha quedado? Una potencial, t elevado a la cuarta, fijaos que fácil e inmediata. El 2, de nuevo, los traigo fuera, al denominador, porque está en el denominador, y t a la cuarta integrado, me queda t elevado a una unidad más, 4 más 1, 5, dividido para el nuevo exponente. Le añadimos la constante, y con esto, deshaciendo el cambio, ya habremos terminado. Vamos al ataque. El 1 lo dejo en el numerador, 2 por 5, 10 en el denominador, y t a la quinta, no es otra cosa que seno elevado a la quinta, de 2x menos 1. Todo ello más la constante, y ya hemos hecho la segunda integral. Vamos con la tercera. Como es una función exponencial, en seguida nos dan ganas de extraerla fuera, porque ya sabéis que la derivada y la integral de la exponencial coinciden. Pero, cuidado que eso no funcione aquí, porque en el exponente tengo 7x más 5, no tengo una x sola. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Ese exponente, que nos molesta, dijéramos, que no coincide con la exponencial, lo vamos a transformar. Vamos a hacer un cambio de variable, y le llamaremos t a ese exponente. 7x más 5, lo quiero expresar como una sola letra, por eso la he cambiado por t. Hago la diferencial, la diferencial de t es 1 por diferencial de t. La diferencial de 7x más 5 es 7, esto se va porque es la derivada 0, por diferencial de x. De manera que este 7 que me sobra, porque lo que quiero calcular es diferencial de x, lo paso al otro lado dividiendo, y ahí lo tengo, que el diferencial de t dividido para 7, va a ser el diferencial de x que me aparecía en mi integral. Hacemos el cambio dentro de la integral para poder aplicar nuestras fórmulas inmediatas. Aquí que tengo, e elevado a t, este es el cambio que he hecho, para que me quede una sola letra. Diferencial de x lo tengo despejado aquí, es diferencial de t partido de 7. Las constantes, ya sabéis, que pueden salir fuera. En este caso, al denominador de nuevo, y me acaba de quedar una integral inmediata, que me sé la fórmula, que es e elevado a t, más mi constante de integración que nos persigue por todos los sitios. Deshacemos el cambio. No lo puedo dejar en función de t, sino que tengo que escribir nuestra variable x. Donde dice t, pondré 7x más 5. 7x más 5. Y sumándole la constante, acabamos de conseguir nuestra tercera integral. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!